Esto de lo que estamos hablando, el deseo sexual y la menopausia, es un tema muy importante que se trata poco en la consulta. Y nos pregunta por qué sucede. Me gustaría que María Clara, como paciente, nos diera un poquito también su visión de por qué piensa que tratamos los médicos poco esto en la consulta. Bueno, porque yo creo que muchas personas no saben que el ginecólogo o la ginecóloga también se ocupa de estos temas. Y entonces, claro, hay que hacerles ver que sí. Y luego el tema de la confianza, porque claro, para estas cosas, te ha de haber un feeling, una confianza, y a veces con las prisas, que no solamente las consultas, que aquí no me he encontrado nunca con prisas, sinceramente, sino el ritmo de vida que se lleva, pues piensas, ahora a esta señora a lo mejor le voy a hacer perder tiempo si le empiezo a explicar cosas de mi vida. Y entonces yo creo que el doctor o la doctora ha de intentar congeniar con su paciente para que se pueda abrir y explicarle algunas cosas que son importantes. Porque, como ha dicho el doctor, la sexualidad forma parte de nuestra vida y de nuestra salud. O sea, de nuestra salud, igual que recomiendan el ejercicio físico, leer, relacionarse con la gente, pues este también es otro de los ítems importantes. Y el hecho de ganar confianza con tu doctora o con tu doctor, esto es muy importante y creo que es un caso que yo he tenido con la doctora Inglés. Gracias por todas las flores que me echas. Y yo creo que también es una responsabilidad nuestra de los profesionales de que tenemos que realmente darnos cuenta de que a nuestras pacientes esto les preocupa y que a veces no saben o no se encuentran con la confianza para decirlo. Y lo mismo, somos nosotros los que tenemos que sacar el tema y ocuparnos sobre esto. Yo creo que intervienen, hay tres actores básicos en esta situación. Por una parte, tenemos los médicos, que no preguntamos, y sería el primer paso, atreverse a preguntar. Los pacientes, que muchas veces no preguntan ellos por lo que ha comentado. Y luego, la estructura física de donde estás visitando. Las consultas en un hospital suelen ser puertas abiertas, entres a la gente, bloquean mucho la intimidad y te dificultan una conversación de este tipo. Entonces, yo creo que participan esos tres actores. La estructura en la cual trabajamos y los dos actores principales son el médico y el paciente.